Pinocchio o Pinocho, como se conoce en español, es uno de los cuentos clásicos más populares de todos los tiempos. Utilizado por los padres para influir en la honestidad de sus hijos, tuvo su principal impulso gracias a la adaptación de Disney del año 1940. La historia de la tierna marioneta de madera que cobra vida con la peculiaridad de que le crece la nariz cada vez que dice mentiras y sueña con convertirse en un niño de verdad, llenaron la imaginación de chicos y grandes. Sin embargo, la historia real en sí es un poco perturbadora, pues trata de un niño que recibe numerosos castigos por no hacer caso a su papá. Y lo peor de todo es que la versión original del cuento es aún más aterradora y el protagonista sufre castigos mucho más crueles que en la película animada, donde los niños eran convertidos en burro, y aquí te narramos la versión no contada por Disney. El cuento original fue escrito por el italiano Carlo Collodi entre el año 1881 y 1882 en una serie de relatos llamados Aventuras de Pinocchio. Pinocho, en la historia original era una marioneta malcriada, que en cuanto fue creada por Gepetto, este pateó a su creador, robó su peluca y huyó. Al ser encontrado por el anciano, este lo tomó del cuello, por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel. En cuanto a Pepe Grillo, también aparece en el cuento original, pero este fue asesinado por el mismo Pinocho luego de sugerirle que se portara bien para no terminar metido en problemas. Contrario al encantador muñeco de Disney, Pinocho era un personaje mal agradecido y vago, que a pesar de todo lo que hizo recibió cariño por parte de Gepetto, quien lo cuidó y lo mandó a la escuela, pero el en vez de eso fue a un teatro de marionetas en el que es capturado por el dueño. Al lograr escapar, encuentra en su camino a otros malhechores que intentaron hacer daño a Pinocho fueron el zorro y el gato, quienes le clavaron cuchillos y al ver que no le hacían daño, lo colgaron para robarle unas monedas hasta que éste murió. Tras el final de la historia, los lectores pidieron a Coyote continuar con la historia, creando así una segunda parte más sádica que la primera en la que luego de mentirle a una hermosa mujer de cabello azul, que es quien lo rescata de morir colgado, al muñeco le comienza a crecer la nariz. Sin dudas una historia fascinante. El famoso director Guillermo del Toro logra una versión de Pinocho bastante oscura, espeluznante y desagradable. Pero también sin dudas una historia única. Claro, los niños pueden verla, pero no esperes que vean al lindo Pinocho de los cuentos.